Por el Día de la Juventud se llevó a cabo un acto en la legislatura en la que reconocieron a jóvenes protagonistas de transformaciones. Pudimos escuchar a jóvenes, hoy el encuentro fue las transformaciones, los jóvenes protagonistas de transformaciones. Cada uno de estos jóvenes que invitamos en representación a muchos otros, fueron destacados en distintos rubros, sobre todo destacados por solidaridad, por la fortaleza, por las ganas de luchar, por ponerse primero en el frente de batalla, más en esta cuarentena que fue muy duro para todos, fueron los primeros los jóvenes en salir, ayudar a los adultos mayores, a los niños. Y acá vimos de todo tipo de jóvenes cómo fueron destacando y que es tan importante que la legislatura haya abierto estas puertas, haya creado esta comisión permanente para que ellos puedan ser escuchados, puedan ser interpretados y que con eso podamos construir políticas públicas para que la juventud pueda vivir un mundo mejor. Esto va a seguir con más fuerza que nunca y ahora con esto que es nuevo, esta comisión permanente no existía y esto creo que es un hecho concreto de la importancia que hoy la legislatura y los políticos tenemos hacia los jóvenes.